El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional te invita al tercer festival Azul Darío. Tres días cargados de tradición, cultura y poesía, conmemorando juntos el 130 aniversario de la publicación de Azul. Un show de lusas con imágenes de nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Tu cita es el 27, 28 y 29 de julio en la Plaza Parque Juan José Quesada de la Ciudad de León. Nicaragua, única, original.